Vaya, vaya, vaya. Si no es el paraíso culinario donde sucede la magia. Bueno, bueno, bueno. Si no es el templo culinario donde la magia sucede. Ahora, ¿dónde podría estar escondido nuestro maestro, Gabriel? Ahora, ¿dónde podría estar nuestro maestro, Gabriel, escondido? Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Hace tiempo que no nos veíamos. No hemos visto a los demás en un tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Luisa, he estado genial. ¿Y tú, Luisa? I've been great. What about you? He estado bien. I've been good. Oye, vamos a tener un almuerzo compartido en la oficina. Listen, we're having a hotlock lunch at the office. Y no sé qué llevar. And I'm lost about what to bring. ¿Un almuerzo compartido? Eh, hotlock. Ha, me encantaría ayudar. I'd love to help. ¿Qué estás pensando llevar? What are you thinking of bringing? Estaba pensando en algo con un toque latino. I was thinking of something with a latino twist. Quizás puedas compartir una receta de tu restaurante. Maybe you can share a recipe from your restaurant. Por supuesto. Absolutely. ¿Qué tal una deliciosa salsa de aguacate y mango? How about a delicious avocado and mango salsa? Es simple y a todos les encanta. It's simple and everyone loves it. Suena increíble. That sounds amazing. ¿Puedes decirme cómo hacerlo? Can you tell me how to make it? Claro. Todo se trata de ingredientes frescos. Of course. It's all about fresh ingredients. Primero, toma aguacates maduros y mangos jugosos. First, grab ripe avocados and juicy mangoes. Entendido. Aguacates maduros y mangos jugosos. Got it. Ripe avocados and juicy mangoes. Luego, pica finamente cebolla roja, cilantro. Then, finely chop some red onion, cilantro. Y jalapeño para un toque picante. And jalapeno for a kick. Cebolla roja, cilantro y jalapeño finamente picados. Listo. Finely chopped red onion, cilantro and jalapeno. Check. Mezcla todo, exprime un poco de jugo de limón. Mix them all together, squeeze some lime juice. Y agrega sal al gusto. And add salt to taste. Entendido. Got it. Listo. Tienes una refrescante salsa de aguacate. That's it. You have a refreshing avocado. Y mango lista para impresionar a tus compañeros de trabajo. And mango salsa ready to impress your co-workers. Gracias, Gabriel. Thanks, Gabriel. Esto será un éxito en el almuerzo compartido. This will be a hit at the potluck. Aprecio tu ayuda. I appreciate your help. Es un placer, Luisa. My pleasure, Luisa. Disfruta del almuerzo compartido y avísame. Enjoy the potluck and let me know. Si alguna vez necesitas más recetas. If you ever need more recipes. Definitivamente lo haré. I definitely will. Gabriel, por cierto, escuché rumores de que. Gabriel, I heard rumors about. Estás abriendo un nuevo restaurante. Es verdad. You opening a new restaurant. Is it true? Bueno, Luisa, estaba en los planes. Well, Luisa, it was in the cards. Pero decidí posponerlo por ahora. But I decided to put it on hold for now. ¿Por qué el cambio de planes? Why the change of plans? Tus habilidades culinarias podrían iluminar cualquier restaurante. Your culinary skills could light up any restaurant. Es cierto, pero me di cuenta de que no se trata solo de las habilidades. True, but I realized it's not just about the skills. Abrir un restaurante requiere tiempo, dedicación. Opening a restaurant requires time, dedication. Y mucho trabajo duro. And a lot of hard work. Puedo imaginar que es una tarea enorme. I can imagine it's a huge undertaking. Pero nunca te has echado atrás ante los desafíos. But you've never shied away from challenges before. ¿Qué te detiene? What's holding you back? Bueno, Luisa, la familia es una de las principales razones. Bueno, Luisa, la familia es una de las principales razones. Quiero pasar más tiempo con ellos. I want to spend more time with them. Especialmente con mis hijos. Especially my kids. Es comprensible. That's understandable. La familia siempre debe ser lo primero. Family should always come first. Pero, ¿qué pasa con tu pasión por la cocina? But what about your passion for cooking? Oh, la pasión aún arde con fuerza. Oh, the passion is still burning bright. He estado haciendo más colaboraciones, clases de cocina y eventos. I've been doing more collaborations, cooking classes, and events. Me permite compartir mi amor por la comida sin estar atado a un restaurante. It allows me to share my love for food without being tied down to a restaurant. Suena como un gran equilibrio. That sounds like a great balance. Y quién sabe. And who knows. Tal vez algún día se presente la oportunidad perfecta para un restaurante. Maybe someday the perfect opportunity for a restaurant will come along. Exacto, Luisa. Exactly, Luisa. Creo en dejar que las cosas se desarrollen de manera orgánica. I believe in letting things unfold organically. Por ahora, estoy disfrutando de cada aventura culinaria que se cruza en mi camino. For now, I'm enjoying every culinary adventure that comes my way. Gracias. 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 Gracias.